Este solar abandonado y vallado se encuentra tan solo a unos metros de la estación intermodal de Delicias. Se trata de la avenida de Navarra, una de las principales vías de entrada y salida a la ciudad de Zaragoza. Maleza, basura y suciedad se pueden contemplar en un simple paseo por unas aceras asfaltadas que ni siquiera han sido embaldosadas. Una de las zonas más afectadas se encuentra en el acceso al parque Castillo Palomar desde esta avenida. Una obra inacabada luce llena de pintadas completando parte de las quejas que transmite el Partido Popular a través de su concejal Julio Calvo. Lo que queremos denunciar es el abandono, el abandono de esta vía, una de las principales de la ciudad, mientras están acometiendo muchas otras obras de dudosa utilidad y desde luego sin ninguna demanda social. El propio concejal ha planteado posibilidades de cara a su acondicionamiento que irían más allá de recurrir a una posible contrata. También están las brigadas municipales que por lo menos podrían adecentar el solar, limpiarlo, limpiar la hierba, cortarla, retirar la maleza e incluso el hacer un ajardinamiento sencillo con un poco de riego y hierba y tenerlo un poco cuidado, tampoco sería excesivamente costoso. Finalmente han explicado que desde la Junta Municipal de Delicias no tiene ninguna previsión presupuestaria ni de plazos para acometer su arreglo. Por tanto los paisajes de la avenida de Navarra seguirán dejándonos imágenes nada agradables.